Muy importante en nuestro país que es cantado por una figura paraguaya que ha conseguido un notable éxito a nivel continental. Ella es paraguaya pero vive en Brasil. El título es Comienza a Amanecer y le vamos a dar un gran aplauso a Perla. Comienza a Amanecer, sobre la espera del reloj. Son casi las seis, tan tarde y tú sin volver. Los celos me hacen ver, el sucio cuarto de un hotel. Y os veo a los dos, desnudos haciendo el amor. La madrugada llena mi alma de soledad. No quiero llorar, yo no he sabido por qué. Me cambias por otra mujer. Comienza a Amanecer, oigo en dos pasos a llegar. Borracha otra vez, cuñeco de trajo y papel. Tendré que simular, que estoy dormida y esperar. En la oscuridad, tus torpes caricias pisar. Me das un beso y ahí en tu aliento, alcohol y amor, quisiera gritar. Quisiera correr y escapar, y veo que no soy capaz. Comienza a Amanecer, escucho tu respiración. Y huelo en tu piel, perfume barato y morder. Mañana me dirás, mañana me dirás, que te quedaste a trabajar. Y yo fingiré, y yo fingiré una vez más. Y en la cocina, cuando esté sola, podré llorar. Me preguntaré, me preguntaré, si fue de un más bajo caer, el hombre que yo tomé. Y yo fingiré, si fue de un más bajo caer, el hombre que yo tomé. Y yo fingiré, si fue de un más bajo caer, el hombre que yo tomé. Y yo fingiré, si fue de un más bajo caer, el hombre que yo tomé. Y yo fingiré, si fue de un más bajo caer, el hombre que yo tomé. dos, armada de valor, me puse a trabajar, y se abrió ante mí una vida de rutina, despacho de ocho a seis, mil gastos que cubrí, terminar cada jornada en la cocina, cenar juntos, buenas noches y a dormir. Una vez al mes salgo de casa sola, y me siento en la penumbra de un café, y si hay alguien que me mira y me sonríe, yo me siento nuevamente una mujer, una tarde hostego en casa de mi madre, y en la sombra apasionada de un hotel, necesito amar a ese desconocido, pero eso nunca lo comprenderéis. En vosotros encontré, la brújula y la fe, para poder seguir, solo por vosotros dos, si tuve que llorar, también supe reír, pero a veces me contemplo en el espejo, y vuelvo a recordar al hombre que se fue, hay que ver cómo se va pasando el tiempo, tantos años y parece que fue ayer. Una vez al mes salgo de casa sola, y me siento en la penumbra de un café, y si hay alguien que me mira y me mira y me sonríe, yo me siento nuevamente una mujer. Una tarde hostego en casa de mi madre, y en la sombra apasionada de un hotel, necesito amar a ese desconocido, pero eso nunca lo comprenderéis.